Amigos queridos, parece que vivimos en un tiempo obsesionado con una palabra, privacidad. Privacidad es ese espacio en el que yo y solamente yo puedo entrar. Muchos de nosotros somos celosos con nuestra privacidad. En términos físicos eso puede expresarse con este es mi cuarto o esta es mi casa y aquí no se mete nadie. En términos digitales eso puede significar este es mi perfil de Facebook y no se supone que nadie deba entrar ahí. Está siempre el peligro de los llamados hackers, aquellas personas que sin permiso se entran al territorio digital de otra persona, por ejemplo para ponerla en ridículo, para atacarla o para cualquier otra cosa. Por eso somos celosos de la privacidad. Somos celosos porque entendemos que si una persona se entra sin permiso a la casa, pues no es para hacer nada bueno. Seguramente es para robar o para amenazar o para secuestrar. Y lo mismo tememos si una persona se entra sin permiso a un computador en el que uno está trabajando. Seguramente esa persona está buscando información que le puede servir para robarnos o quiere información sobre cuentas de nuestros bancos o quiere atacar nuestra presencia en ese mundo cibernético, en ese mundo digital. En ese sentido podemos decir que hay razones para cuidar nuestra privacidad. Nos sentimos en peligro, creemos que hay personas que pueden hacernos daño y por eso cuidamos nuestra privacidad. Todo eso tiene mucha lógica. Pero resulta que el texto de hoy nos habla de un caso en el que la privacidad desaparece. Cristo dice, el que me come habita en mí y yo en él. Y decía el gran obispo, predicador, padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, Dios está más adentro de mí que yo mismo. Es decir, parece que frente a Dios no tenemos tal privacidad. Parece que la privacidad no es algo que pueda decirse frente a Dios. Yo puedo poner a los ladrones, si tengo una casa segura, los puedo poner fuera del perímetro de mi propiedad. Si tengo un buen antivirus, puedo poner a los hackers fuera de mi territorio digital. Pero resulta que Cristo dice que Él quiere vivir en nosotros. El que me come vivirá por mí. Y dice también la frase que ya he destacado, habitaré en Él y Él en mí. ¿Por qué sucede esto? La explicación no es tan complicada y sí que nos enseña muchas cosas. Observa lo que sucede, por ejemplo, cuando vamos donde el médico. Los médicos tienen que entrar en una gran cantidad de información que normalmente no conocen otras personas. Muchas veces cuando vamos donde el médico tiene que examinarnos y a veces, por ejemplo, tenemos que desnudarnos. No es agradable desnudarse frente a una persona desconocida o poco conocida. A veces ese médico o esa médica tiene que ver nuestra intimidad y eso resulta difícil, resulta incómodo o vergonzoso. Pero ¿por qué lo consentimos? Porque estamos seguros de que ese médico o esa doctora tiene por una parte el conocimiento y por otra parte la buena intención. Porque creemos en el conocimiento y la buena intención de esa doctora o de ese médico le permitimos que entre en nuestra intimidad. Y no nos sentimos avasallados ni nos sentimos amenazados por eso. Más bien queremos que ese doctor o doctora nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo y ayude a curar lo que está mal. Es exactamente lo mismo que sucede en el caso de nuestra relación con Cristo. Es necesario que Cristo llegue hasta la raíz más profunda de nuestro ser. No tiene ningún sentido que yo tome mi intimidad, por ejemplo, en una pareja, la vida íntima y decir aquí no entra Dios. No tiene sentido. Porque lo más profundo de nuestro ser tiene que ser renovado en el amor de Cristo. Por eso, en la enseñanza de la iglesia y en el servicio de la evangelización no puede haber áreas prohibidas. Y por eso la iglesia tiene que enseñarnos cuáles son los caminos para que todo nuestro ser, incluyendo lo más íntimo de nuestra vida, sea santificado por Cristo. Porque Él quiere vivir en nosotros así como nosotros vivimos en Él.